¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Coronavirus Informativo Andalucía. El especial informativo de hoy va a estar dedicado íntegramente a la provincia de Málaga. Y allí en la provincia de Málaga tenemos nuestra corresponsal Anuki, que es la corresponsal más dichalashera de Coronavirus Informativo Andalucía y, por supuesto, la corresponsal más dichalashera de toda la provincia de Málaga. A ti la línea Anuki, ¿me recibe? ¿Me recibe? ¿Me recibe? ¿Me recibe? Sí, sí, Misha, te recibo, te recibo. Bueno, pues, antes de nada, os vamos a enviar unas imágenes de qué ha sucedido esta mañana en Málaga. 481, 82, 482, 485, 485, 486, 486... He venido de la cama para nada, ¿eh? Y yo que estoy en la ducha. 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005. Bueno, pues, estas imágenes que acabáis de ver son de los ciudadanos y ciudadanas de Málaga, junto con el equipo de Coronavirus Informativos, el cámara, el micrófono, el conductor de la furgoneta y yo, que hemos querido luchar contra el bicho. Hemos matado a 35.000 bichos. Ni más ni menos, ¿eh? Y lo hemos arrojado en la Plaza de la Merced, porque allí sí que hay hueco. Estas son las herramientas que se necesitan para combatir la pandemia. Porque lo podréis hacer en vuestra localidad. Bueno, pues, le devolvemos la conexión a los estudios centrales de Sevilla. A ti la línea, Jaime. Gracias, Anuki. Gracias. Pues, nada, después de estas buenísimas noticias que nos ha transmitido nuestra corresponsal Anuki desde Málaga, devolvemos la conexión desde nuestros estudios centrales de Sevilla a nuestros estudios centrales de Madrid. ¿Madrid? ¿Madrid? ¿Me reciben? ¿Madrid? ¿No? ¿Madrid? 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 ¿